Estas ses de secundo y en minuto. Interilíaj posebážoj. Estas nová televídilo. Člojas.Ronram. Tre malv-eoma. Og horoi.esta triono. Tago. Šiai. Lugalle, Kun, si hay, que hago... Li, Mangis, Panon, Kai, Trinkis, Akvon. Si lo jas entre Malbela e yo. Lugalle, Kun, si hay, que hago... Lugalle, Kun, si hay, que hago... Lugalle, Kun, si hay, que hago...